Pazerraz Uriz es una fotógrafa chilena, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2017. Cofundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes, formó parte del Grupo 8, colectivo artístico del que también participan Alexis Díaz, Javier Godoy, Álvaro Jape, Miguel Navarro, Claudio Pérez, Leonora Vicuña y Alejandro Wagner. Su contribución a la fotografía nacional chilena se considera de gran trascendencia. Hija de Fernando Herraz Uriz Lastarria e Inés Corneran-Wanter, se aficionó a la fotografía cuando era niña con una cámara baby brownie. Estudió en el Cambridge Institute of Education de Inglaterra en 1966 y en la Universidad Católica, donde se licenció en educación en 1972. Aprendió fotografía de manera autodidacta y en un principio se especializó en fotos de niños para publicaciones sobre educación durante su etapa como profesora en diferentes colegios de Santiago. En 1993 perfeccionó su formación en el International Center of Photography de Nueva York. Colaboró con publicaciones de la Vicaría de la Solidaridad y la revista APSI. También realizó trabajos propios como la edición de su fotolibro Amalia, Historia de una gallina de 1973. Fue cofundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes en 1981, creada por profesionales comprometidos en documentar la vida en las calles de Santiago durante la dictadura militar chilena. Entre los años 1986 y 1994 fue becada por la J. S. Guggenheim Memorial Foundation en 1986, la Fundación Andes en 1990, la Comisión Fulbright en 1992 y el Fondarte en 1994 y 2009. A lo largo de su trayectoria Erraz Uriza ha mantenido su compromiso de mostrar espacios cerrados y marginales. Sus imágenes se encargaron de advertir la realidad social y política de un Chile en dictadura. En 1980 realizó su primera exposición individual en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Santiago de Chile y en 1983 participó por primera vez en una colectiva con la Asociación de Fotógrafos Independientes en Nanterre, Francia. Desde entonces ha tenido un sinnúmero de muestras tanto en su patria como en otros países de los cinco continentes, entre las que destacan Réplicas y Sombras, en la Sala de Fundación Telefónica en Santiago en 2004 y la primera gran retrospectiva de Erraz Uriza, que con más de 170 obras organizó la Fundación Mafre en Madrid en 2015, el mismo en que el premio poto España a la trayectoria profesional por su honestidad, libertad y valentía. Entre sus principales series fotográficas convertidas en libros se encuentran El infarto del alma, libro creado con la escritora Diamela El Tid y La manzana de Adán, con la periodista Claudia Donoso, que abordan desde la fotografía la marginalidad e identidad de género. En el primero, la autora retrata a un conjunto de parejas multigénero en un hospital psiquiátrico, mientras que en el segundo plasma en el montaje fotográfico una serie de prostitutas travestis de la ciudad de Talca. En 2011 la Tate Gallery adquirió 12 fotografías impresas en 1983 de la serie, que forman parte del libro. En 2001 se utilizó una de sus fotografías para la portada de la novela Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel. Obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2017.